Bueno, buenos días a todos. Soy el diputado que hoy va a llegar a la operación minera de este evento. Y el primer por qué que acá no ha estado en la primera parte, pero bueno, y llegaba a la gente a la exposición. Este, el título de Minao ha sido para una proporción de 15 mil análogos día y la operación minera se lo que hicimos. Segurito, seguramente usted tiene un conocimiento, es una operación nueva no, 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 ya estuvimos casi vamos a decir ya empezamos el trabajo de construir la mina por el año 2007 y yo tuve la suerte de estar al trabajo tuve esa suerte que muchos lo quisieran tener de empezar una operación de lo que no hay nada entonces a veces uno no quiere trabajar pero muy pocas veces tenemos la suerte de empezar una operación minera de cero y llevar a una producción de 15 mil dólares en este tiempo es para mi un orgullo personal porque he participado y he sido partícipe de todos los eventos y cambios a nivel operativo tecnológico de decisión de producción de el tiempo de producción ¿no? ¿ok? entonces con esa tesada voy a continuar no podemos hablar de trabajo de minería sino hablar de seguridad ¿no? es para nosotros el dinero de vital importancia hablar de seguridad en todas las operaciones mineras cualquiera cualquiera que fuera cualquier cosa que hagamos en una mina tiene que estar primero relacionado la seguridad de las personas ¿no? de los equipos de los procesos tenemos algunos indicadores de seguridad nosotros nosotros nacimos en el año 2007 y acá la evolución de las barras de verde y rojo son indicadores de seguridad y la línea azul es el crecimiento de la producción a través de los años ¿no? ahí se puede ver claramente como ha ido la producción aumentando desde 2007 hasta el 2013 que nuestra producción para este año está en 5.291.000 anuales de 2006 de 2007 perdón empezamos con 635.000 ¿ok? tenemos nuestros indicadores de taxa que es el índice de frecuencia con el sin descanso medio ¿no? aquí registramos todos los incidentes que nos ocurren dentro de la población minera y el taxa es el índice de frecuencia con el descanso medio ¿no? los trabajadores que se asientan políticamente es internazionero desde arriba es inclusive sin internazionero ¿no? entonces ahí viene la evolución de los indicadores desde 2007 hasta el 2013 ¿no? entonces tenemos en 2008 casi 18 accidentes ¿no? por cada millón de horas hemos trabajado bastante alto estábamos en pleno crecimiento ¿no? igualmente en 2009 2010 casi 18 y empezamos a bajar 2011 2012 2013 y este año el acumulado de 2013 está en 5.35 pero esto es un alta límite hasta el año de julio hasta octubre estamos por un punto 34 ¿ya? entonces la producción va a ir cambiando hacia arriba hacia arriba los índices de seguridad a partir del año mismo se han descendido significativamente y nosotros pensamos nuestro indicador referencia es 3.8 ¿no? y 0.881 es otro indicador de nuestros indicadores de TACA y TACSA ¿no? ¿ok? entonces como amigo tal lo puedo contar que nosotros hemos logrado para llegar a la aprobación de 15.000 de 10.000 pasar a 15.000 de TACA logramos concentrar alrededor de 5.000 trabajadores 5.000 trabajadores tanto en mina en montaje en obras civiles en electricidad y aquí en una serie de actividades anexas a un proceso constructivo de construir una mina para procesar el 15.000 de TACA ¿ya? actualmente nuestra bolsa laboral ha bajado considerablemente estamos con 2.100 trabajadores ¿ya? para esa producción de 15.000 de TACA próximamente tenemos también planes de seguir creciendo ¿no? para el futuro sepano bueno acá tenemos el indicador de seguridad de la celebridad ¿no? donde se puede apreciar las las vagas anteriores están relacionadas con esto nuestro indicador referencial es una celebridad menor o igual a 115 ¿ya? sin embargo en los años 2009 10 y 11 hemos tenido indicadores bastante altos de seguridad con 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 cero ¿no? ¿ok? esto nos ha llevado a arrepentir todas las cuestiones de seguridad ¿no? y obviamente hemos hecho logros importantes en el 2012 y en el 2013 igual ¿ya? hemos empezado a trabajar en aspectos conductuales de la de los trabajadores serguila es completa de ser humano frente al peligro ya eso es lo que tenemos que hacer Si no hay una filosofía, no hay una condición de los mineros que hemos trabajado en otras operaciones mineras. Hemos visto que cuando el trabajador está motivado y hay un vuelo grave, se puede conseguir resultados de seguridad. Bueno, dicho lo anterior, en términos de seguridad, creo que todos los ingenieros de minas y todas las profesiones debemos enfocarnos en el área de seguridad. No podemos hablar de una operación limpia si no hablamos de seguridad. Y sobre todo si no, practicamos el trabajo, como el ejemplo, y como el liderazgo, enfocado en los globos, en el conjunto de trabajadores, en los asientos. Bueno, ¿dónde está ubicado Cerro Lindo? Cerro Lindo está ubicado, es un yacimiento que está paralelo a la costa. Cerro Lindo está ubicado en la zona de Cañete, perdón, Cañete e Chincha. Estamos a 65 kilómetros de la Panamericana, en las instalaciones de la cordillera, en el río Topará. Y somos parte de una cuenca, de una cuenca, somos parte de una cuenca a nivel continental, en este caso a nivel nacional, que es un yacimiento paralelo a la costa, ¿no? Tenemos la cuenca de Cañete en Icao, la cuenca de Guamén y la cuenca de Japón es en el norte, ¿no? Estos yacimientos están cubiertos. Muchos de ellos han sido encontrados con Cerro Lindo porque han sido expuestos por una quebrada. Generalmente las quebradas, los ríos, han cortado estos yacimientos y se puede fácilmente ver la posición del sufuro. Está alterado, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó en Cerro Lindo. Estamos, pertenecemos al grupo Cama, ¿no? Es un grupo Cama, es un volcánico sedimentario, ¿ya? Y la ocurrencia de este tipo de yacimientos es de origen marino, ¿no? Bueno, el grupo Milfo tiene más de 60 años de utilidad, que produce, pues, este, concentrado de crecimiento, pobres, cromo, con potería y planta, ¿no? Entonces, la mina Cerro Lindo está ubicada más o menos a 62 kilómetros de la plaza de la Panamericana, que está acá, ¿ya? 62 kilómetros y estamos ubicados en esta zona, ¿ya? Acá, acá en esta parte se puede ver, en una vista macro, políticamente no estamos ubicados, estamos ubicados en la parte norte, del departamento de Bica, en la provincia de Chincha, en el distrito de Charmín, ¿no? Se se ubicó kilómetros. Ok. Bueno, vamos a continuar. La historia de Cerro Lindo sería un hombre de origen, ¿no? Cerro Lindo se descubre hace muchos años, ¿no? Claro, en 1967. Se descubre por el afloramiento de minerales no metálicos. En este caso, la valetina. La valetina es la que aflora. Entonces, muchos mineros pequeños han extraído valetina en todo este tiempo, ¿no? Hacia atrás. Entonces, por eso se descubre Cerro Lindo, ¿no? Del año 82 a 87 mil policía trabajos encontrando estos cuerpos, ¿no? El órgano de uno y el órgano de dos, ¿ya? Si uno relaciona qué pasó con los precios de los metales en aquellos tiempos, uno puede fácilmente darse cuenta por qué en esos tiempos no se construyó el mínimo, ¿no? En el 99 se ejecutaron casi 4.100 metros de galerías subterráneas y 35.000 metros de interpolación en Villamartines. Si ahí se descubrió un nuevo cuerpo, el OV5. Entonces, tenemos OV1, OV2, OV5, ¿no? En el año 2002 se realizó la historia de factibilidad que ha habido con los recursos medios, 34 millones de paradas con 5.2 de 5.8 de cobre y 36 grados de parada de plata, ¿no? Un contenido de fondo de curso de cobre. ¿Ya? Y se tuvo un minario que fue el mismo de parada. Pues tenemos 34 millones en esta ley y 10 millones de paradas combinado entre ellos. Entonces, ¿qué hizo fue el escenario de recursos y reservas del año 2002? ¿Ya? Entonces, acá se puede ver, se rinde esta la verdadera zona. Este es el lío con pará, ¿no? Y como podrán ver acá en la gráfica, en la foto, es una zona totalmente árida, ¿no? Es árida, es un desierto árida, pero de un releve muy abrupto, ¿no? ¿Ya? Que tiene muchas estribaciones de cuentas y esto da un desecho, ¿no? El río con parada está por acá, un grado bien así. Entonces, el yacimiento ha sido expuesto en esta zona. Esta carrera cortó y todo esto fue erosionado y está en el mar, ¿ya? Entonces, porque en esta zona se distribuye la exposición del sulfuro masivo en donde se forma la baratina. Y la baratina es exportada por pequeños milenos artesinales rodeados por la edad de los 50, ¿no? Entonces, de ese tiempo ya viene siendo conocido este tipo de yacimiento, ¿no? Pero era baratina y había un sulfuro ahí, que era así. Pero nada más, porque no tenía carretera, no tenía acceso, nada, ¿no? Entonces, es así que esto viene a la mente de los geólogos, de los exploradores y... ¿Cómo se llama? Ellos son las personas que determinan hacer trabajos en el corretor, ¿no? Bueno, la geología de Cerro Lindo se puede básicamente apreciar acá. Cerro Lindo es este punto y toda esta zona es el macro, ¿ya? Estamos en todo este... Este es el... Este es el volcánico, volcánico de origen marino, ¿ya? Y este rojo es el vatolito de la costa que se emplaza posterior al volcánico, ¿no? ¿Ok? Entonces, este vatolito digiere al volcánico. El volcánico era más grande, ¿no? Y pero este vatolito, donde se emplaza, ¿no? Transforma, se come, digiere al volcánico. Entonces, lo que queda del volcánico es donde está actualmente Cerro Lindo. ¿Ok? Y este es el volcánico. Entonces, nosotros estamos explorando apenas un pequeño sector. ¿Ya? Seguramente habrá más por acá, por acá, por esto sí. ¿No? Entonces, eso es lo que estamos haciendo el trabajo de Gómino. Viendo esta parte en forma macro, podemos ver esto. ¿Ya? ¿Ya? Es una falla, ¿no? Entonces, esto ha subido un movimiento tectónico y esto ha bajado. Además, este ha sido un bloqueo que ha subido y el otro ha bajado. O este ha subido y este ha bajado, ¿no? Algo así. Entonces, nosotros conocemos apenas esta parte. La interrogante está. ¿Qué cosa hay acá? Entonces, para esto estamos haciendo geofísica en este punto. ¿Ok? En el año 2012, con el apoyo de un constructor peruano, Marcelo Imaña, la empresa Cuante, se realizaron siete líneas geofísicas, teniendo muy buenos resultados en todas las zonas. ¿No? Unos ocho líneas geofísicas. ¿Vale? Conocer y profundizar el yacimiento. Entonces, con esta conducta, yo, como ya sé que abajo hay un trampa, lo he encontrado. Algo geofísica, yo tengo comportamiento, ¿no es cierto? Y con esa filosofía, con ese conocimiento, me voy a esta zona, donde no hay nada. Y hemos encontrado anomalías muy poderosas, ¿no? Que estamos trabajando en el. Bueno, antecedentes. El reto minero de Cerro Imaña pasa a la fase de construcción. Debería aprobar los estudios de factibilidad técnica y económica. Acordemos que Cerro Imaña es un milagrán marginado. Cerro Imaña, que tiene una fortaleza, que es poliogistánica. Tiene zinc, el licor, el licrón, el licrón, el licrón. Y es un yacimiento limpio, por origen, por orgánico. Por orgánico de origen marino. ¿Ya? La construcción se inicia en el 2006 y se concluye en el 30 de... 30 de... Se inicia en el 2006 y se concluye después en el 31 de 2007, ¿no? Personalmente estuvo en la inauguración porque se sienta en la vacía. ¿Ya? Bueno, de inmediato ya hemos inicio la explotación relacionada a un mineral, ¿no? Por el método sube el estorto, ¿no? ¿Ok? El minado masivo es totalmente mineralizado por el hielo de infasto. Obviamente para determinar cuál es el tipo de minado más apropiado a estos cimientos, hizo una serie de estudios, ¿no? Con la empresa, este, en una primera instancia con Hame. Y luego fue, este, mejorado y sustancialmente con los ingenieros de desarrollo, ¿no? ¿Ya? En noviembre de 2007, empezamos en julio, y en noviembre de 2007 alcanzamos los incómodos. Y bastante rápido. Eso sería de alguna cosa, ¿no? Saludó en una operación nueva, dentro del escenario minero peruano, entonces tuvo que tomar lo mejor de la tecnología, lo mejor de los trabajadores, lo mejor del mercado, y así no, ¿no? Porque pues es una mina nueva, entonces uno puede escoger lo que uno quiere tener. Entonces, se logró escoger trabajadores capacitados, entrenados, que ya venían de otras operaciones. Hemos traído gente de México, peruanos que estaban en México, peruanos que han estado en Alcumbo, peruanos que han estado en Zambia, hemos repatriado a esos peruanos, y hemos traído para trabajar con nosotros. Entonces, rápidamente, hemos alcanzado las 5 mil con la mano, ¿no? Entonces, ese es un éxito, realmente, venían de la mano, ¿ok? En ese entonces, en 2007, teníamos reservas para 5 mil con la mano, ¿no? ¿Ya? En enero de 2008, se planea realizar trabajos comunitarios en la planta de procesos, con la inclusión de las máquinas de equipos, y se logra implementar la producción a 6.600, la producción en el tratamiento mineral, 6.600 hablaba por diario. ¿Esto como consecuencia de qué? Simplemente, eliminamos los ciclones, pusimos en la alta frecuencia, ¿no? Entonces, la carga de circulantes de los bolinos lo incluyó, y podíamos procesar a mayor totalidad. ¿Ya? Eso fue un cambio climológico, ¿no? Un lío de ser barata frecuencia. Eso nos permitió, rápidamente, crecer de 5 mil, de 6 mil, 1.600 hablaba. Entonces, como consecuencia de la crisis financiera del año 2008, que seguramente muchos se acuerdan acá, lo van todos los clientes todavía, ¿no? porque se pueden leer en el toque, ¿no? Los precios monetarios bajaron, ¿verdad? Entonces, el serurismo empieza en junio 2007 y al año en junio 2008. Había recuperado su inversión de las 7 mil millones de dólares. También una operación minera de 5 mil toneladas costó 110 millones de dólares de ese entonces. ¿Ya? Entonces, en casi en 14 meses recuperamos la inversión. Y ahí viene la crisis. Ahí no más. ¿Vamos? Baja el precio de los minerales súbitamente, pero ya habíamos recuperado la inversión. Entonces, lo que queríamos era soportar esa crisis. Entonces, comenzamos a producir más. Curiosamente, no cancelamos ningún trabajador, ninguna empresa contratista y dijimos mejor vamos a producir más. ¿Ya? Porque la planta estaba diseñada con un espacio modular para crecer. Entonces, ahí viene la planificación con anticipación viendo el horizonte que se acudicó al tipo de yacimiento o a las reservas. ¿Ya? Entonces, se empezó a crecer. Entonces, hicimos una segunda expansión. Empezamos a crecer de 6600 a 7000, 7500, 8000, 8500, 10.000 toneladas. ¿No? Entonces, en agosto del 2011 estábamos en vieja y en mi mano a dos de lo menos había multiplicado. Obviamente, para eso se tuvieron que encontrar la finalidad de gritos entre no más el personal. El personal subió que muy ligeramente lo que logramos fue la reductividad. ¿Ya? Recursos y reservas. Los recursos del mineral y del serolino son la base humanitaria para cualquiera que es un recurso o no. ¿No? Los recursos medidos medidos indicados en ese entonces era del 31% del total. ¿No? ¿No? Se estima que por experiencia de serolino la mitad de los recursos se puede cambiar de categoría. Entonces, para evaluar, para la evaluación del proyecto descubro 15K. Cuando estemos en 10K te viene la curiosidad ¿no? Empezaría 20K si llevamos 15K ¿Qué tal no elevado a 10K y podemos sacar más mineral? ¿O qué no lo hacemos? Entonces, si hicimos un estudio de un traigo un estudio comparativo ¿Cuál era mejor? ¿Seguir trabajando a 10K con la idea ¿No? O elevar la próxima a 15K o una inversión obviamente o un horizonte de vida diferente para 10K para 10K y la producción de vida para 15K sin encontrar nada en ese momento ¿No? Entonces, en ese momento al 31 de diciembre de 2010 este era nuestro el total de recursos ¿No? Probadas y probadas teníamos 32 millones Medidos indicados teníamos casi 27 y recursos inferidos teníamos casi 25 millones ¿Ya? entonces ustedes puedan ver acá las reservas probadas probables 2.19 sí 0.77 de cobre 0.79 11 de plata 0.24 de plombo entonces estas leyes cuando yo estoy en el centro del Perú en el norte y en el sur son muy imaginables ¿No? Nadie lo trabajaría ¿No? Entonces obviamente este es un resultado alrededor ahí numerado en el plombo una mina con esas leyes a un volumen mayor que esa era la interrogante ¿No cierto? O sea tenemos que subir escala de corrupción acercarnos a la filosofía de los tajos abiertos ¿No? cuando los tajos abiertos tratan volumen y bajan la ley y programan la vía de yacimiento ¿No? No es una filosofía tan simple ¿Verdad? Entonces para simular la vía económica desde el orino se realiza un trade-off en un estudio comparativo como dije antes entre una producción de 10 ¿Seguimos operando a 10.000 o nos vamos a 15? ¿No? ¿Por qué? De por medio hay una inversión ¿Ya? Entonces esta reserva es de acá hicimos un análisis y la compartimos acá ¿Para qué? Porque decimos tenemos estas reservas estos recursos medios indicados con algún trabajo vuelva a pasar acá y este de acá con una tasa pasa acá y todo eso sumamos ¿Ya? ¿Eso con qué finalidad? Porque teníamos que tener el ruido vamos a hacer un trade-off comparativo para 15.000 y vamos a ver dónde es más de cada la operación ¿En 10.000 o en 15.000? ¿No? Si es que no se hubiera encontrado más reservas entonces ese proyecto nos indicó que la escala ¿Cuál la hemos trabajado? ¿A 15? ¿A 10? Entonces obviamente que determinamos un par mentir y todo lo necesario esta reserva de acá como dices se convirtió en lo 40.000 ¿A 10?000 ¿A 10?000 Entonces con esto hicimos el proyecto de 15.000 obviamente el proyecto fue adelante y tuvimos que seguir en el año ¿No? pero hasta ahora ya tenemos un enfoque más o menos general de lo que es Cervorina ¿No? Cómo creció las razones que nos han llevado a ese crecimiento de una mina un crecimiento marginal ¿No es cierto? Y calculo que produce sí creo que tiene 18 o 20% de sí ¿No? ¿No? Muchos de acá normalmente conocen que nos bajaron la mina como paja de él así complicaba entonces la única era la escala de producción la escala de producción un poco bajos le vamos a dejar aquí que ya no va a haber metámonos entonces para eso necesitamos geometránica y decimemina ¿No? Entonces en Cervorina hay tres tipos de rocas ¿No? El sulfuro donde está el mineral ¿No es cierto? Los volcánicos la roma madre huerta y los diques los diques que cortan transversalmente a los sulfuros y a los volcánicos son posteriores al emplazamiento de la mineralización ¿No es cierto? Pero alrededor de los volcánicos aparecen unos sulfuros formando roca encajonante ¿No? Y para hacer una cosa complicada este es el sulfuro todo este este es la roca piso la roca techo los langos y este son los diques que separan los cuerpos ¿No? Ha venido posteriormente al emplazamiento como dije inicialmente los diques que vieron después se separaron se metieron con las torturas y comenzaron a separar los cuerpos eso viene como consecuencia de la infusión del bateolito de la costa el bateolito y lo nuestro como es una más gigante a nivel continitado se conmigo prácticamente el huercán y lo que queda es lo que estamos trabajando ¿Ya? Ahora dentro de esos dentro de esos sulfuros hay unas pasas como en un panetón dentro de esos hay volcánicos como si no hubiesen sido digeridos ¿Ya? y es una trampa para el minado ¿No? Es como decir